bienvenido mi gente pero te va antes de comenzar el vídeo le invito a suscribirse en tu canal de youtube para que estén pendientes a todo tipo de contenido que se sube nuestro canal miente frank kelly el real publicó un preview de dicha canción junto a tal y goya y doua montana qué bendita combinación mi gente una combinación demasiada cabrona frank kelly real trabajando demasiado duro tiene una carrera demasiado linda gracias a dios el chamaquito está oseando pila de verdad que sí esperemos en dios que tenga una pegada demasiado bacana tiene porque el chamaquito se lo merece está trabajando mucho desde hace mucho tiempo está forzando la jugada tiene por el chamaquito nunca la bajado tienen que apoyar sus tiras y tienen que apoyar bien pero por un preview de la canción aquí un cortica que sabe para que no me dé copyright se la pondré con dedica la canción fue demasiado dura mi gente pendiente suscríbase el canal de frank kelly real para de que suelte ese tema usted sea uno de los primeros que guste este ambiente y ustedes saben frank kelly real fiturito montana y tal y goya tal y goya tal y goya que ha tenido un tiempo retirado sea musicalmente a veces tiene una canción así se retira de nuevo ido a montar la tiene prendida con la vuelta 3 que está la oportunidad de frank kelly real de conectar rápidamente con el público tiene cuenta combinación esta oportunidad frank kelly de romper con esta combinación y frank kelly real tiene par de temas para igualdad entiende que cuando comienza soltaba de poco con el chamaquito y otra vez a mi gente suscríbete a tocarle youtube para que estén pendiente a todo tipo de contenido que se suba a nuestro canal para que el real fiturito y tal y goya y dova montana mi gente ya ustedes saben pendiente con esta colaboración pendiente 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 viene dura